Oh por fin roster Asesino de tal Por si vengas a cerca me la meto Oh lo Oh Salimos o que? Espera, espera, espera Vamos a hacer las limpiezas de dentro A mi todavía no me carga Ah ya ¿Y por qué yo aparezco con Nunu de vida todavía? Porque si entrase Cúrate, 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 cúrate Ah Una Rosteras algo No te ques a ir Yo estoy disparando a través de la puerta Cabrón Quizás que la tiene chica eh Charga, charga, charga Vale Morido Digo muerto Ya cabrón, hable bien Ahí está, ah ayuda Hostia Cuidados Ayuda Gracias ¿Qué te has? Se te quiere gente Muchas gracias A ver Me cubro una vez Vale Es por aquí Por donde? Por acá No se puede correr Eh Hostia Tengo un lanzagranadas Bueno Aquí bajas Ocho No, hay que subir ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí Vale Bien jodido Aquí hay un AK ¿Quién quiere un AK? Yo Ojo No, no quiero eso No, mejor quédate con el AK Es por aquí gente Ah, no, no, no Es por aquí, es por aquí Perdón Seguidme, seguidme Joder tío ¿Por donde me sales? Atrás, atrás Aquí adentro, aquí adentro Venga, venga, venga Aquí hay munición, munición Hostia No va Hostia, un enano No va Un enano Uff Pinche enanos jeroso Pinche enanos jeroso No dejes a tus niños watch it Que retor que nos puede llevar Vale Vale Vale, es para allá Vale Vale, aquí no hay nada Buena No No hay nada Vale Quítanos, quítanos, quítanos Quítanos, quítanos Buu Si No hay nada ¿Estas vivo o no? ¡Noma! ¡Revive! ¡Iten! ¡A ti! ¡Mulición! ¿Para que hay munición? ¡Chavalos! ¡Vamos a apagar la alarma! ¡Vamos! ¡Vamos a apagar la alarma! ¡Ostia! ¡El trigger! ¡Hakuna, matate! ¡Quimón y pumba! ¿Dónde está el... ¿Aquí? ¡Pende! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Que me tiran! ¡Pende! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡No! ¡No! ¡A desactivarla! ¡La esta! ¡Nova! 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 ¡Ayuda! 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 ¡No! Hostia, el Charger ¡Monga atrás! Nick revive a la Mugna Yo voy a tratar de apagarla ¿Qué importa? ¡No! ¡Que no habla! ¡Ah! ¡Nick! ¡No me voy a ir! Hostia, ayuda ¿Me van a dejar morir siempre al final? Neta ¡Mum! 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 Nick ¡No mames! ¿Los mataron a los dos? Sí ¡Mum! 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 ¡No! ¡Muy! ¡Muy! ¡Soy demasiado! c poder que pincel en el medio del mundo los horarios bolitos cuando encuentre el camino p que depende de la gente como el paciente pendejo ya. Espera, espera, espera. La Moon Knight está arriba. ¿Moon Knight? ¿Estás bien? Te vendría bien un poco de ayuda. ¿En serio? ¿Moon Knight? No sé, güey. Ya no sé ni dónde chingarte. Aquí estás. Vamos. Gracias. ¿Dónde? Y ya. ¿Cómo salgo? Ah, ya vi. Solo sigue los personajes. Cuando me miro muy necesitado, disparo a lanzagranada. ¡Píldoras! Píldoras, eh... Esto parece un matadero. ¡Hostia! Ya me gusta esta arma, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Quítate! ¡Quítatele el fuego! ¡Quítatele el fuego! ¡No! Es que yo fui el tonto que tiró el fuego, güey. ¡Nah! ¿Quién fuiste? ¡No! ¡Yo no fui! Cuidado. Vale. ¡Vale! ¡No enfadarme! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¿Sube bien? ¡Sí! Mmm... Vale. ¿Alguien sabe por dónde es? ¡No! ¡Ah! ¡Por aquí sí sí! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! Eso de ahí parece un refugio Aquí, aquí está, aquí está Que vado Que vado Voy todo lo rápido que puedo Este es mi Si, que lo mate Ya me siento mejor Buena Si, nadie va a venir a rescatarnos Si, nadie va a venir a rescatarnos Siguen aquí Ya se acabó Bañense casa Ok Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Baba J Baba J La Bella Station 5 I think I'm doing pretty well, pretty well I used to build a no good But a station 5 But a station 5 But a station 5 I used to build a nudo Ločitek Gracias.